Río de Núñez Tantos años he subido y para qué ahora reina en mi vida la esperanza Doy las gracias al divino poderoso por desengañarme en esta vida de una ilusión El fracaso de hoy es la enseñanza de mañana Vamos, Rubén Cabello Como el humo que se pierde, te alejaste Que dichosa me encuentro sin tu querer El amor nuevo que yo tengo te hace feliz No como el tuyo interesado y traicionero He llorado no lo niego, he sufrido no lo niego Ahora tengo quien me queda, un hoyo listo con corazón He llorado no lo niego, he sufrido no lo niego Ahora tengo quien me queda, un hoyo listo con corazón Música 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 Música